Hola a todos, estamos con Star Wars Commander, un juego gratuito. Vamos a iniciar una partida nueva. Vamos ahí. Y vamos a buscar uno que tenga un buen botín. Porque últimamente no se han visto nada de esos botines buenos. Pero este me parece genial, ¿eh? Este botín, 5000, para mejorar la drodeca. Con lo cual vamos a iniciar el combate. Vamos a introducir un caminante. Aquí vamos a proseguir trampas. Últimamente hay muchas trampas. Hay una de las que tenemos una. Suelen ponerlas al proyecto. Ahí tenemos otra trampa. Igual va bien de cara a descubrir las trampas. Ha descubierto dos de una de las que vamos a hacer. Aquí vamos a avanzar. Ahí se nos ha robado. Se nos ha robado. Bueno, hemos matado uno a la detalla. Y ya está. Se nos ha robado. Vamos a subir bien. Vamos a subir bien. Yo creo que consiguí una victoria. Vamos a conseguir esa victoria con esos chaps. Y a unos sin vendaje aún puede hacer novena. Aquí vamos. Uno. Una extraña que va dando vida. Y como veis aquí. Ahora estamos avanzando bastante bien. Están siendo tropas de reserva. Y aquí vamos a hacer una victoria de dos estrellas. Y así se ha robado. Y ya está. Pues solamente voy a sacar más tropas. Aunque tengo una de las que vengan. Y tengo también tropas de reserva. Pero viendo que las que vengan tropas. Ahí van a perder. Y ya está. Y ya está. Lo he dado por la infantería. Y hemos conseguido la victoria. Que es lo importante. Suscribiros al canal. Compartir el vídeo. Darle un buen like. Like. Acabo la batalla. Y. A ver que hemos conseguido de botín. 160 boleras. 130.000 de aleación. Y 5.000 para mejora de la rodeca. Y 8 medallas. Con lo cual es una buena victoria. Y hasta aquí nada más. Sobre todo. Suscribiros al canal. Compartir el vídeo. Darle un buen like. Like. Like.